José Agustín Muy buenas noches, yo soy José Agustín y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta serie de programas basados en Tragicomedia Mexicana, crónica histórica, que narra los acontecimientos que tuvieron lugar entre 1940 y 1994. Les vamos a contar lo que se dice, lo que se sabe y lo que de plano se omite. Así es que prepárense ahora, abróchense bien, muy bien los cinturones y canten aquella de suave que me estás matando porque vamos a recorrer un sendero de espinas. Recuerdos de la fecha cuando nació el telón Estos libros entonces no son historia oficial, tampoco es un trabajo clásico u ortodoxo de historiografía, son unas crónicas históricas que tratan de devolvernos la memoria para que nos resulten provechosos todos los acontecimientos que hemos vivido o padecido en los últimos años. Manuel Ávila Camacho llegó a la presidencia de pura casualidad. Si no hubiera sido por el escandalazo que armó Juan Andro Almazán, el candidato opositor, Lázaro Cárdenas seguramente se hubiera inclinado por alguien que siguiera su proyecto político y económico. Manuel Ávila Camacho ciertamente no lo era, pero supo aprovechar muy bien el momento. En 1940, en México, las cosas estaban de la patada. El presidente Lázaro Cárdenas no estaba dispuesto a que se perdieran su expropiación del petróleo, su reforma agraria, su reestructuración de los obreros y su educación socialista. Todo esto se hallaba amenazado por la popularidad del candidato Juan Andro Almazán, excuertista, quien parecía que arrollaría en las elecciones al candidato oficial, el general Manuel Ávila Camacho. Por tanto, el presidente Cárdenas orquestó uno más de los fraudes electorales característicos de la nación. Amparado en el apotecma, en política, la moral es un árbol que da moras, se desató una guerra sucia contra Almazán y el 7 de julio la elección se caracterizó por balaceras, asesinatos, robo de urnas, asaltos a casillas, votos de muertos y lindezas parecidas. «¡Ríndanse, hijos de la chingada! Aquí viene el huevos de oro!» gritaba a balazos, quien después sería jefe de la policía. La votación, que se desbordó ampliamente por Andro Almazán, al final oficialmente favoreció a Ávila Camacho. Él obtuvo dos millones y medio de votos contra los raquíticos 15 mil adjudicados a la oposición. Una vez presidente, Ávila Camacho se apropió de los proyectos derechistas de Andro Almazán. Esto implicó contrastarse con Lázaro Cárdenas. Don Manuel se declaró católico, favoreció la moda del anticomunismo y desmanteló la izquierda cardenista de Vicente Lombardo Toledano, especialmente de la CTM, que pasó a ser controlada por el inefable Fidel Velázquez y sus cinco lobitos. También rectificó la educación socialista. La Guerra Mundial lo favoreció en sus planes de industrializar al país y dio facilidades generosísimas a los empresarios, para entonces ya entusiasmados por la orientación conservadora del llamado presidente Caballero, quien tuvo su hermano incómodo en el atrabancado Maximino Ávila Camacho. Se decía que al desayunar el presidente comía lengua porque su hermano se quedaba con los huevos. Interrumpimos este programa para informar a ustedes que Europa se encuentra en estado de guerra. Ávila Camacho entró con mesura en la Guerra Mundial en 1942. Creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero propició el auge de la iniciativa privada. También abrió las puertas al capital internacional y empezaron a circular más automóviles estadounidenses y a verse más cine de Hollywood, por lo que se decía El cine mexicano vivía su época de oro, con el Indio Fernández, María Félix, Pedro Armendariz, Jorge Negrete, Dolores del Río y Cantinflas. En la música popular lo mejor fue Agustín Lara, Lucha Reyes y el gran Cricrío Gabilondo Soler. En la pintura siguió el reinado de los muralistas, pero el abstraccionismo y el figurativismo crecieron de fuerza. La literatura brilló con Octavio Paz y José Revueltas. Los contemporáneos Villaurrutia, Corostiza y Salvador Novo también destacaron y José Vasconcelos regresó al país. En la música clásica, Silvestre Revueltas y Carlos Chávez fueron los más connotados. El recién creado Partido de Acción Nacional, el PAN, se apuntó con brío para las elecciones de 1943, pero el gobierno le dio lo que quiso, que no fue casi nada, y trató de moderar las pugnas entre el sector obrero y el flamante sector popular creado por Ávila Camacho, quien siguió impertérrito el desmantelamiento de la reforma agraria para favorecer a la iniciativa privada y se hizo de la vista gorda ante el surgimiento de neolatifundios y grandes casicazgos como el del célebre Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí. El poder de Ávila Camacho lo convirtió a él también en monarca sexenal como su antecesor y sus sucesores. Don Manuel reprimió sin titubeos toda protesa por la carestía y se concentró en la sucesión presidencial. Su hermano Maximino quería ser presidente, pero a la larga no pudo con Miguel Alemán, secretario de Gobernación, ni con Ezequiel Padilla, de Relaciones Exteriores. Después de hacerla debidamente de emoción, el presidente Caballero dio el dedazo a favor de Miguel Alemán, a quien la CTM nombró el cachorro de la revolución. Para facilitarle las cosas y el cambio de orientación, el oficial partido de la Revolución Mexicana se transformó en revolucionario institucional, el afamado PRI. Ezequiel Padilla, desde Relaciones Exteriores, había cultivado Estados Unidos y se sintió con poder para oponerse a la dupla Ávila Camacho-Miguel Alemán. Pero fue inútil y lo arrollaron en las elecciones de 1946, en las que no hubo tiroteos, pero por no dejar siguió la práctica del robo y relleno de urnas, además de otras alquimias. El presidente se ufanó de la limpieza electoral en la que el partido oficial obtuvo el debido carro completo con el regalo de unas cuantas moronas al pan y dejó todo listo para que el ratón Miguelito, como le decía en alemán, se encargara de modernizar al país. Manuel Ávila Camacho, el presidente caballero, fue la transición perfecta para que Miguel Alemán después pudiera llevar a cabo y completar todos los proyectos de una modernización que supuestamente daría esplendores enormes a nuestro país. Acompáñenos en nuestro siguiente segmento que vendrá dentro de unos segundos. Regresamos a nuestro recorrido por la historia reciente de México y veremos ahora cómo Miguel Alemán, mejor conocido como el ratón Miguelito, llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos de este país y con él logró también que una enorme cantidad de sus cuates amasaran fortunas extraordinarias, mientras que, como suele ocurrir por debajo, la gente no tenía ni lo suficiente para vivir. Manuel Ávila Camacho había pavimentado el camino para las reformas y modernizaciones de Miguel Alemán que en realidad consistían en ahondar la alineación de México con Estados Unidos y acabar de sepultar a la Revolución Mexicana. Alemán se proclamó civilista porque compuso su gabinete sin militares, característicos de las primeras épocas de la Revolución, él y los suyos tenían títulos universitarios, además de que eran jóvenes y emprendedores. Eran lo ideal para la modernización a fondo que se proclamaba. Sin embargo, antes de un mes de gestión, el presidente mostró que también tenía mano dura. Los petroleros iniciaron una huelga, pero nunca imaginaron que, como respuesta, el ejército asaltara las instalaciones petroleras, rescindiera el contrato de los líderes nacionales y seccionales y se mostrara intransitable, lo cual fue aplaudido por los señores del dinero. Para controlar mejor todo tipo de disidencia, creó la Dirección Federal de Seguridad para el Espionaje y el Control de la Población. Ya encarrerado, Alemán acabó de desgraciar la reforma agraria y mediante reformas al artículo 27 abrió paso a los inversionistas privados en el campo, quienes fueron bautizados como agricultores nylon, porque no sabían nada del agro. Esto implicó un debilitamiento de los ejidos, lo cual propició el aumento de la inmigración de campesinos hacia Estados Unidos, donde les llamaron espaldas mojadas. Y a partir de entonces se inició un éxito interminable de campesinos mexicanos hacia el país del norte, que los discriminó y reprimió. También se generaron incontables protestas campesinas a lo largo del sexenio. Alemán respondió entonces con el amparo agrario para que los nuevos latifundios privados no fuesen restituidos a los ejidatarios ni resultasen afectados. Un incidente terrible en el campo fue la epidemia de fiebre aftosa en 1947. Estados Unidos exigió que México usara el rifle sanitario, o sea, exterminar todas las vacas, aunque pudieran curarse. Y puntualmente se le obedeció, aunque esto significara la matanza de 2.000 reces al día. Mucha gente se indignó y las críticas al nuevo gobierno civilista se incrementaron hasta que Alemán suprimió la medida. En tanto, Alemán se deshacía de enemigos políticos. Así cayeron los gobernadores de Tamaulipas, Chiapas, Durango y Coahuila mediante el cómodo expediente de la desaparición de poderes. La clase obrera, controlada por Fidel Velázquez, no causaba problemas y la CTM ignoró la política de bajos salarios. Por eso Vicente Lombardo Toledano, experto en el arte del oportunismo político, creó el Partido Popular, el PP, que después fue PPS, pues se proclamó disquesocialista. El Partido Comunista salió con que Alemán era un burgués progresista y tampoco causó problemas. A mediados de su sexenio, el presidente era ya un auténtico monarca sexenal y controlaba todo. Bajos salarios y precios desmesurados fueron las bases económicas de Alemán, quien creó una casta de empresarios que se divertía en sus mansiones de las lomas de Chapultepec, el Country Club y el Jockey Club. Les gustaba el whisky, jugar canasto uruguaya y la equitación. Su mística era el anticomunismo, que estaba de moda. Muchos amigos de Alemán obtuvieron ganancias desmesuradas bajo el ejemplo del mismo presidente, quien en la sombra de una fiebre de obras públicas amasó una fortuna alucinante. Pero en 1947 había escasez de materias primas, de crédito y energía eléctrica, transportación inadecuada y maquinaria obsoleta. La Guerra Mundial había concluido y con ella el auge de exportaciones. La inflación crecía, el gobierno tendía al gasto deficitario y los ricos sacaron más dinero vía la especulación. La fuga de capitales se volvió alarmante y Alemán, aunque había prometido no hacerlo, devaluó el peso a 6.88 y finalmente a 8.65 por dólar, no sin antes avisarle a sus cuates que compraran los debidos billetes verdes. Esa devaluación fue devastadora. Se vio entonces una industrialización anárquica y obras públicas que resultaban pura especulación y despilfaro. La corrupción, omnipresente para entonces, fue el lazo de unión entre los mexicanos. La devaluación y el encarecimiento correspondiente activó un gran descontento popular. En el sindicato de petroleros surgió una pugna feroz por la dirección que fue a los tribunales. El presidente apoyó a Jesús Díaz de León, mejor conocido como El Charro, quien recurrió a las prácticas de Fidel Velázquez, apoderarse mediante pistoleros del control. Pero, innovador el hombre, añadió también denuncias penales contra sus oponentes que fueron a dar a la cárcel. El charrismo había nacido. De pasada, Ferrocarriles Nacionales se aprovechó para despedir a 12 trabajadores y para reducir los salarios a su conveniencia. El alemanismo también fue la época del mambo, de los centros nocturnos y de los teatros de revista. En estos triunfaban las exóticas como Tongo Lele o cómicos como Palillo, quien llegaba con un amparo judicial a trabajar por lo duro de sus críticas. Las rumberas triunfaban en el cine, también con melodramones truculentos. A la cabeza de las estrellas se hallaban Pedro Infante y Tintán, Pachuco Gandaya, que bailaba mambo con Pérez Prado. Este ritmo causó furor en la vida nocturna y en clubes como Leda, Ciros y Huayquiquí. Empezaron los tríos de boleristas con los panchos como Locomotora. En la pintura, Diego Rivera vio divertido como una turba de sinarquistas borraba la frase Dios no existe en su mural del Hotel del Prado. Por cierto, Frida Kahlo asistió en camilla a la gran exposición de Diego en Bellas Artes. Por su parte, Rufino Tamayo se consolidó. Hubo grandes libros como Al filo del agua, de Agustín Yáñez, Varia Invención de Arreola, Libertad bajo Palabra de Octavio Paz y Los Días Terrenales de José Revueltas. Salvador Novo reivindicó al Palacio de Bellas Artes al estrenar a los novísimos Emilio Carvallido y Sergio Magaña. Luis Buñuel filmó su obra maestra Los Olvidados. Y comenzó la televisión con los canales 2, 4 y 5 que pronto popularizaron La Lucha Libre, la cual también causó sensación con el santo Igor y Guerrero. Los problemas económicos de Alemán se compusieron cuando se inició la Guerra de Corea y los especuladores financieros regresaron sus capitales al ver que el peso no se devaluaría más. Siguieron entonces las grandes obras, la carretera panamericana, redes de electricidad e irrigación, ciudad universitaria, el aeropuerto y el viaducto que fue la primera vía rápida de la Ciudad de México. Pero ese aparente progreso lo desmentía la marcha del hambre de los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, a quienes no se le solucionó nada. Para nadie era un secreto de que Miguel Alemán pretendía reelegirse, lo cual fue promovido intensamente por sus fieles, pero el sistema político de plano no se lo permitió y él no se atrevió a dar el obregonazo. En esas condiciones no tuvo más remedio que elegir sucesor a destiempo, que fue Adolfo Ruiz Cortines, a quien se le conocía como el tío Coba, por halagar a sus superiores o el príncipe charro, por no decirle pinche betarro, pues ya era mayorcito. Ruiz Cortines aceptó, encantado, sacrificarse por la patria, pero no le gustó esa designación tardía y a regañadientes. Como contrincante tuvo al general Miguel Enríquez Guzmán, que se decía era apoyado por Lázaro Cárdenas. Don Miguel tuvo que ascindirse del PRI y formó la Federación de Partidos del Pueblo o FPF y su candidatura molestó mucho al régimen, pues reflejaba la profunda molestia del pueblo y de la izquierda. Por su parte, el PAN participó por primera vez en elecciones presidenciales con Efraín González Luna y el PP postuló a Vicente Lombardo Toledano para hacer bulto. Pero el peligro era Enríquez Guzmán y las elecciones de 1952 fueron vigiladísimas por el ejército. Como era de esperarse, la alquimia privista logró el carro completo otra vez, pero los enriquistas se proclamaron vencedores y armaron un mitin en la Alameda, solo que a este asistieron también el ejército y la policía que golpearon brutalmente a todos. Hubo varios muertos, decenas de heridos y 500 arrestados. Poco después, el presidente alemán dijo que durante estos actos electorales imperó la más absoluta tolerancia y comprensión por parte del gobierno y se resignó a entregar el poder que tanto le había gustado. Para entonces, su impopularidad era manifiesta y sinónimo de corrupción, así como favorecía y consentía a los empresarios en negocios que usualmente rebasaban la legalidad, Miguel Alemán no se tentó el corazón para aplastar a quienes manifestaban sus ideas. De esa manera, instituyó la tendencia represiva del Estado mexicano que a partir de entonces se convertiría en parte esencial del estilo personal de los presidentes de la revolución. Miguel Alemán quiso reelegirse y en cambio a los pocos meses tuvo que salir corriendo del país. Eso sí se llevó enormes bolsas de dinero porque pocos presidentes han saqueado como él lo hizo. Acompáñenos dentro de unos segundos para que veamos entonces qué pasó con don Adolfo Ruiz Cortines. Ya estamos de regreso en Tragicomedia Mexicana y ahora veremos cómo don Adolfo Ruiz Cortines que era un veracruzano al que le gustaba mucho el baile y el canto y divertirse para contrastarse con el presidente anterior el rumbero Miguel Alemán tuvo que portarse muy muy seriecito y ser un modelo de austeridad que más bien lo hizo verse como un anciano. La corrupción es una herida profunda en el país proclamó Adolfo Ruiz Cortines en su toma de posesión. El mensaje iba dirigido claro a Miguel Alemán quien a partir de ahí un tiempo no sintió lo duro sino lo tupido. El nuevo mandatario no paró hasta cancelarle toda posibilidad de injerencia política. Implícitamente lo acusó de ladrón y anunció una moralización implacable que significaba una política de austeridad. creó la CEMSA para evitar que se especulara con la distribución de los bienes suspendió el aparatoso programa de obras públicas y prohibió hasta los Cadillacs de lujo. Su guerra contra Miguel Alemán siguió con la desaparición de poderes en Guerrero y Yucatán donde los gobernadores eran fieles alemanistas. Por tanto el ratón Miguelito mejor se tomó unas largas vacaciones en Europa. Así Ruiz Cortines pudo consolidar su poder absoluto y para ello le dio calambres a la CTM con la creación de otra central obrera la CROC la disque confederación revolucionaria de obreros y campesinos. Su gran sorpresa fue conceder derechos políticos a las mujeres. El contraste con Alemán la ley antimonopolios la vigilancia de los precios y la política de austeridad motivaron la desconfianza de la iniciativa privada que perdieron jugosos negocios con el cese de las obras públicas por tanto iniciaron una nueva fuga de capitales. Esto preocupó seriamente a Ruiz Cortines quien se dio cuenta de que se le pasaba la mano y a partir de entonces se sacó de la manga el desarrollo estabilizador que consistía en moderación en el gasto público bajos salarios búsqueda de créditos exteriores y estabilidad de precios y de la moneda. Ruiz Cortines dio seguridades a Estados Unidos de que era confiable y flexible. Para parar la fuga de capitales se procedió una nueva devaluación que engordara aún más a los empresarios y financieros. El peso se cotizó entonces a 12.50 por dólar. También reinició el gasto público y las exportaciones empezaron a crecer. Se reinició el crecimiento económico y tanto el gobierno como la iniciativa privada quedaron muy contentos. Todo volvió a la normalidad el pueblo se jodía y los ricos se engordaban como desde 1940. Aunque el desarrollo estabilizador contuvo un poco los aumentos de precios crecieron las protestas por la carestía y aumentó el flujo de braceros a Estados Unidos. Y a pesar del apoyo de miles de mexicanos al presidente Jacobo Álvarez de Guatemala que fue derrocado por maniobres estadounidenses el gobierno mexicano pudo controlar la situación a través de una intensa campaña mediática contra los comunistas. Ruiz Cortines consolidó su poder y la gente se acostumbró a su corbatita de moño y a su chochés. El trabajo fecundo y criador era su eslogan pero el chiste en boga era que el presidente se metía una mano en la bolsa que tenía un gran hoyo y de esa forma se tocaba los testículos sin saberlo. ¿Pasitas? Se preguntaba ¿cuándo compré pasitas? Como respuesta a la vida nocturna alemanista en el gobierno de Ruiz Cortines el regente de la Ciudad de México Ernesto Uruchurtu desató sus afanes puritanos. Cerró los clubes nocturnos a la una de la mañana y propició la censura para afirmar el machismo sexismo clasismo y racismo. El peor insulto era ser llamado indio. Al pobre se le enseñaba a respetar y obedecer al rico. Las mujeres debían someterse a los hombres. El sexo era terrible pecado. Quizá por eso en el cine se iniciaron los desnudos artísticos y en toda peluquería se veían las revistas pudibundamente porno vea y volería. Para compensar de Cuba llegó el sensual chachachá creció el bolero romántico el gran José Alfredo Jiménez le cantó al amor en las cantinas y llegó el rock and roll que fue satanizado como bolchevique y pervertidor de las tiernas armas juveniles. Con él llegaron los rebeldes sin causa las pandillas juveniles y la brecha generacional. A mediados del siglo todo había cambiado. Ya no se usaban sombreros la gente no cargaba pistolas salvo las canciones del Piporro los trajes ya no eran cruzados y las faldas de las mujeres habían llegado a la rodilla. Además se publicaron Librazos de Arriola con Fabulario de Juan Rulfo Pedro Páramo y debutó Carlos Fuentes como rotilante rumbero que leía y copiaba los recursos de la nueva novela de los franceses. Tuvimos los libros de Borges o Netti Carpantier y la tele con sus telenovelas había llegado para quedarse a través del monopolio Telesistema Mexicano después Televisa. Los éxitos del desarrollo estabilizador fueron desmentidos con los problemas sociales del fin de sexenio. Primero fueron los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que fueron a la huelga y resultaron aplastados por la represión. Después los campesinos de Sinaloa exasperados por la falta de apoyos invadieron latifundios y en la laguna se practicaron invasiones relámpago que se extendieron a otros estados. El gobierno arrestó entonces al líder Jacinto López. Más tarde vino la rebelión de los maestros comandados por Otón Salazar que fueron acusados de comunistas cardenistas. En 1958 se organizó una gran manifestación de maestros que incluyó además a telegrafistas y petroleros. La represión fue brutal y los maestros declararon la huelga y el gobierno trató de calmarlos con promesas de aumento de sueldo. Pero el movimiento obrero más fuerte fue el de los ferrocarrileros encabezados por Demetrio Vallejo quienes fueron a la huelga fastidiados por su sindicato Charro y las pésimas condiciones de trabajo. Esta huelga organizó diversas movilizaciones y grandes manifestaciones que conmocionaron al país. Ruiz Cortines ya no quiso recurrir a la represión porque se hallaba en pleno proceso sucesorio y ante las elecciones de 1958. El viejito de las pasitas cubrió muy bien a su elegido Adolfo López Mateos y de ahí se inició la costumbre de llamar el tapado al próximo presidente. Ruiz Cortines controló muy bien el sistema y por primera vez ya no hubo opositores escindidos como Ezequiel Padilla y Enríquez Guzmán en los sexenios anteriores. Pero si bien se disciplinó a los priistas los ferrocarrileros siguieron en plan de lucha con paros escalonados y acumulativos. Las elecciones fueron un éxito absoluto para los priistas otro carro completo por lo que el gobierno se enfrentó de lleno a los obreros rebeldes negó el registro de la alianza de telegrafistas allanó las oficinas del Partido Comunista y encarceló a partidarios de Demetrio Vallejo y Otón Salazar. Una inmensa manifestación de maestros fue reprimida salvajemente en septiembre de 1958 y a Otón Salazar se le encarceló en Lecumberri. Por otra parte se empezó a acercar a los ferrocarrileros mientras entablaban negociaciones. Vallejo siguió con los paros y como lo apoyaron grandes manifestaciones de estudiantes el gobierno se dio momentáneamente y se preparó para enfrentar a los ferrocarrileros una vez que hubiese cambiado el gobierno. Ruiz Cortines se fue pero dejó al país en medio de terribles problemas obreros y campesinos y con una verdadera irritación generalizada porque los problemas eran mayúsculos. Él muy hábilmente decidió que lo solucionara mejor el presidente que le seguía que fue Adolfo López Mateos pero de él hablaremos en nuestro próximo programa al cual los invitamos con mucho cariño. Buenas noches mis queridos amigos aquí estamos ya de regreso en Tragicomedia Mexicana estos programas de televisión que están basados en los libros que yo escribí y que narran la crónica histórica de 1940 a 1994 en esta ocasión veremos los acontecimientos que tuvieron lugar durante los sexenios de Adolfo López Mateos de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría los tres estuvieron sumamente cargados de emociones así es que prepárense para ellos en esta ocasión Recuerda usted cuando murió Colón Recuerda usted la fecha cuando nació el telón Estos libros entonces no son historia oficial tampoco es un trabajo clásico u ortodoxo de historiografía son unas crónicas históricas que tratan de devolvernos la memoria para que nos resulten provechosos todos los acontecimientos que hemos vivido o padecido en los últimos años vamos a empezar nuestro programa con las aventuras de Adolfo López Mateos quien se suponía que era tendiente hacia la izquierda pero que sin embargo empezó con la mano muy muy dura en su trato con los obreros Tan pronto Adolfo López Mateos tomó el poder el líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo pidió un aumento salarial y como se le negó emplazó a huelga y además presentó un plan para reestructurar ferrocarriles mexicanos La huelga fue declarada inexistente pero un día después se concedió un aumento del 16% de servicios médicos Era una victoria más insólita de Vallejo pero cuando todo parecía arreglado por un error no se incluyó a tres empresas ferroviarias menores que también fueron emplazadas a huelga López Mateos procedió entonces a reprimir fuerte y fulminantemente Vallejo y Valentín Campa fueron arrestados y la policía y el ejército ocuparon todas las instalaciones Con este ominoso mensaje bajaron de volumen las numerosas protestas obreras que abarcaban ya a maestros tranviarios mineros electricistas telegrafistas telefonistas y campesinos Así López Mateos consolidó su poder presidencial y para evitar nuevas invasiones de predios reinició las reparticiones de tierras casi suspendidas para entonces en menos de dos años se dio tres millones de hectáreas sin embargo no logró parar la miseria en el agro ni el aumento de espaldas pronto López Mateos inició la costumbre de que los presidentes se orearan visitando otros países viajó por Estados Unidos América del Sur el Caribe Europa Japón Indonesia Filipinas Yugoslavia y Egipto por ese gustito se le empezó a decir López Paseos además como al presidente le gustaban las mujeres se decía que cada mañana le preguntaba a su secretario particular hoy que me toca viajes o viejas sin embargo en sus andanzas no todo salió bien en una de las primeras giras por Sudamérica el agarrido muralista David Alfaro Siqueiros lo precedió y lo acusó de traición a la patria por el terrible aplastamiento de obreros con que comenzó su sexenio López Mateos no aguantó esas denuncias y a fines de 1960 mandó encarcelar a Siqueiros acusado de disolución social y lo añadió a la ya abultada lista de presos políticos para compensar las críticas internacionales por la prisión de Siqueiros el presidente quiso mostrar su espíritu popular y con chirimías y teponazles anunció la nacionalización o mexicanización de la luz eléctrica a través de la compra de la Mex Light y la American Foreign Power otra obra muy publicitada fue la creación para apapachar a la burocracia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o ISTE López Mateos también erigió grandes multifamiliares como el de Nonolco Tlatelolco y transformó a la vieja Seimsa en Conasupo o Compañía Nacional de Subsistencias Populares por tanto el presidente del PRI Corona del Rosal definió a la administración López Mateísta como de atinada izquierda y el mandatario agregó mi gobierno es de extrema izquierda dentro de la Constitución esto no le gustó a la iniciativa privada la economía y su desarrollo estabilizador no se habían modificado como se dejó ver al ratificar a Antonio Ortiz Mena en la Secretaría de Hacienda y el gasto público se reinició desde mediados de 1959 pero a pesar del claro apoyo al gran capital éste inició una abriosa campaña contra los libros de texto gratuito y fomentó un rabioso anticomunismo en Puebla la oligarquía regional organizó una manifestación de más de 100 mil gentes contra las autoridades comunistas de la Universidad Poblana y a escala nacional se inició la campaña cristianismo sí, comunismo no los empresarios restringieron las inversiones y sacaron su capital a Estados Unidos entonces para curar la desconfianza el gobierno reprimió las masivas manifestaciones en protesta por la invasión estadounidense de Bahía de Cochinos se asesinó al líder agrario Rubén Jaramillo en 1962 y el ejército combatió tenazmente la recién nacida guerrilla de Genaro Vásquez en Guerrero con eso el poder económico se dio por satisfecho todo volvió a la normalidad y se recuperaron las altas tasas de crecimiento que empezaron a ser llamadas el milagro mexicano parte de este portento fue crear una ilusión de democracia con los diputados plurinominales para que los partidetes PAN PPS PARM tuviesen siquiera un enclenque participación en el Congreso ya que el PRI siempre arrasaba en las elecciones y no dejaba casi nada a la supuesta oposición en 1963 llegó la sucesión presidencial y López Mateos eligió al secretario de Gobernación Gustavito Díaz Ordaz y el simiesco elegido compitió contra González Torres postulado por el PAN el partido comunista mexicano fuera de la ley por no dejar lanzó a Ramón Danzós Palomino y corroboró su inexistencia histórica en las elecciones de 1964 no hubo incómodos disidentes conflictos sindicales problemas económicos caprichos empresariales y a pesar del amplio margen de abstención Díaz Ordaz ganó sin problemas pues fíjese lo que son las cosas López Mateos se fue pero en realidad poca gente sabía que padecía unos terribles dolores de cabeza que lo hacían encerrarse durante días enteros estos dolores después fueron haciendo que su cuerpo se paralizara hasta que quedara en la rigidez total y los últimos años de su vida los pasó en pleno estado vegetativo murió en el año de 1969 pero no se vayan esperen todavía tenemos cosas más terribilitas que contarles ya estamos de regreso en tragicomedia mexicana para enfrentarnos a don Gustavito Díaz Ordaz este señor en un principio solo se distinguió por sus facciones simiescas que eran verdaderamente pronunciadas en la mandíbula al grado de que le decían el mandril también se distinguió después porque tuvo un hijo que llamó la atención por rocanrolero y porque le usaba mucho la mota esto enfureció al papá que nunca se imaginó que en 1968 tendría que enfrentarse con una generación de jóvenes semejantes que le harían ver que el mundo era totalmente distinto a como él lo creía cuando Díaz Ordaz tomó el poder todo parecía perfecto en el sistema político mexicano el crecimiento seguía gracias al desarrollo estabilizador la clase política había aprendido a disciplinarse y hacer cola para que la revolución les hiciera justicia obreros y campesinos estaban controlados a través del corporativismo y los caciques los ricos sabían que el nuevo mandatario estaba hecho a su medida y Estados Unidos toleraba condescendientemente a su folclórico y autoritario vecino el gobierno se ufanaba de la democracia había libertad y respeto a los derechos humanos México había encontrado un sistema único en el mundo por eso no extrañó que nuestro país fuera elegido como sede de las olimpiadas de 1968 no alarmaba la persistencia de la guerrilla de Genaro Vázquez en Guerrero ni las protestas sociales como en el conflicto de los médicos residentes o los problemas universitarios de estudiantes rechazados que motivaron la salida del rector Ignacio Chávez ni las rebeliones en las universidades de Michoacán o Sonora ni el fallido intento de asalto de un cuartel en Chihuahua o la aparición de una nueva guerrilla encabezada por Lucio Cabañas tampoco por supuesto la sempiterna carestía la explotación de los pobres la corrupción omnipresente el incontrolado crecimiento demográfico la devastación ecológica la rebeldía sin causa de los jóvenes el machismo el racismo el clasismo el autoritarismo los prejuicios y las convenciones sociales que se habían extendido a casi todos los estratos de la sociedad no importaba que un despistado como Carlos Madrazo creyera en democratizar al PRI se le destituyó de la presidencia del partido oficial y después un oportuno accidente lo borró del mapa político todo es posible en la paz decía el gobierno orgulloso pues además de sede de las olimpiadas México también lo sería del campeonato mundial de fútbol en 1970 además contribuíamos a la paz mundial con el tratado de Tlatelolco que obligaba a la no proliferación de las armas nucleares ni Estados Unidos ni la Unión Soviética lo suscribieron pero esos eran detalles sin importancia viva México señor por eso la Virgen María dijo que aquí estaría mucho mejor todo ese sueño de estabilidad y progreso se desintegró en el verano del 68 justo antes de los Juegos Olímpicos para los que el gobierno se había preparado tanto un pleito de preparatorianos como cualquier otro fue disuelto por la policía con una ferocidad desmesurada los estudiantes se manifestaron para protestar pero las autoridades recurrieron como era usual a una nueva represión los jóvenes de la UNAM y del Politécnico se unieron e iniciaron una huelga y los preparatorianos sostuvieron duros encuentros con la policía que quiso acabar fulminantemente con el conflicto como no se logró entonces se recurrió al ejército que al tratar de tomar por la fuerza la preparatoria 1 destruyó un portón que era una joya colonial para entonces los estudiantes habían creado un comité nacional de huelga que redactó un pliego petitorio de 6 puntos el gobierno comprendió que el asunto no se resolvería fácilmente mediante la represión y pasó a una estrategia de diálogo que nunca se cumplió mientras creaba nuevas condiciones para aplastar al movimiento en agosto y principios de septiembre tuvieron lugar manifestaciones de cientos de miles jamás vistas pero ante la cercanía de las olimpiadas el ejército procedió a asaltar Ciudad Universitaria y el Politécnico el 2 de octubre se aprovechó un mitin para infiltrar al batallón Olimpia un grupo paramilitar de jóvenes entre los manifestantes y ellos iniciaron una balacera contra los estudiantes y el ejército que rodeaba la plaza de Tlatelolco los soldados repelieron el ataque y el resultado fue una masacre en la que murieron miles y se arrestó a muchos de los principales líderes del movimiento estudiantil la matanza de Tlatelolco enlutó al país que ya no pudo disfrutar los Juegos Olímpicos quedó claro que los progresos del régimen eran muy endebles y que el milagro mexicano fue un juego de ilusionismo el sistema mostró su verdadero rostro autoritario y quedó clara la urgencia de una democracia auténtica y ya no simulada se requerían cambios muy profundos para reencauzar a un país que había perdido su camino el artífice de la estrategia contra los mejores jóvenes del país fue el secretario de Gobernación Luis Echeverría quien así aseguró el dedazo de Díaz Ordaz asumo íntegramente la responsabilidad personal ética social jurídica política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado este por su parte asumió la responsabilidad total del rumbo de los acontecimientos y trató de mitigar sus efectos otorgando el voto a los jóvenes de 18 años en 1969 después contempló atónito como Luis Echeverría dejaba de ser el servil y discreto funcionario que no se perdía la hora nacional y se volvía locuaz e hiperactivo Díaz Ordaz estuvo a punto de rectificar su decisión pero ya era tarde horrorizado comprendió que le había dado el poder al que lo convertiría en chivo expiatorio de todos los males de la nación Díaz Ordaz se fue del poder pero nunca se imaginó que México había cambiado por completo no se notaba en la superficie pero los cambios del 68 se fueron manifestando poco a poco en todas las áreas de la vida nacional acompáñenos vamos a continuar con las historias terribles de Luis Echeverría ya estamos de regreso en Tragicomedia Mexicana para enfrentarnos nada menos que a don Luis Echeverría uno de los presidentes más folclóricos e irresponsables que hemos tenido y que además inició la decadencia absoluta del sistema político mexicano es increíble como en el lapso de seis años pudo echar a perder tantas cosas vean ustedes si no ya presidente Luis Echeverría anunció que enmendaría los errores de los emisarios del pasado que no era un grupo retro de rock sino los políticos de azordacista el expresidente no daba crédito a lo que sucedía y se cuenta que todas las mañanas al rasurarse don Gustavito se veía en el espejo y se daba de bofetadas mientras se decía pendejo pendejo por haber elegido Echeverría este por su parte se había metamorfoseado y parecía lleno de vida con una energía inagotable el operador del aplastamiento del movimiento estudiantil dos años después no dudaba en lucrar al máximo con el 68 él era el presidente de los jóvenes promovió su delirante apertura democrática y armó un gobierno de tecnócratas los aperturos como se les dijo el presidente se mostraba como heredero de Lázaro Cárdenas pero no mediante grandes obras como la expropiación del petróleo sino en lo superficial le gustaban la ropa y las artesanías indígenas y por eso para fastidio de los invitados en las celebraciones oficiales se servía agua de horchata de chía o de jamaica en vez de los acostumbrados whiskeys y coñaques llenó los pinos de muebles coloniales y equipales la esposa del presidente María Esther Zuno se vestía con trajes de tehuana solo que a diferencia de Frida Kahlo ella parecía mesera de Sambors que usaban vestidos autóctonos y que a partir de entonces se les conoció como las estercitas Echeverría a su vez puso de moda las guayaberas pronto se distinguió porque el tiempo no le alcanzaba y casi no dormía ni iba al baño no mea exclamaban asombrados sus funcionarios quienes por imitarlo contenían hasta 10 horas la necesidad de orinar a pesar de que se le salían las lagrimitas en realidad a Echeverría le fascinó ser monarca sexenal para fastidiar a sus subalternos hacía acuerdos colectivos con todo el gabinete que duraban hasta la madrugada ahí tenían que estar todos haciéndose bolas si no llamaba a sus colaboradores casi al amanecer para verlos llegar con la pijama bajo el traje y chinguiñas en los ojos pero los efectos del 68 se hacían sentir una parte de jóvenes descontentos sin titubeos pasaron a la guerrilla se iban con Genaro Vázquez quien cayó en 1972 o con Lucio Cabañas abatido en 1974 después de que secuestró al gobernador de Guerrero Rubén Figueroa gran cacique de la zona y tan folclórico como Don Luis otros crearon guerrillas urbanas que a menudo iban a China o a Corea para entrenarse casi todos eran jóvenes de clase media que de buena fe se disponían a sacrificarse y que murieron torturados ejecutados o simplemente desaparecidos los más destacados fueron el Frente Urbano Zapatista y la Liga 23 de Septiembre la lucha contra la guerrilla resultó una verdadera guerra sucia y la Procuraduría la Federal de Seguridad la paramilitar Brigada Blanca y el Ejército infiltraron espiaron torturaron asesinaron y desaparecieron a miles de opositores como si eso fuera poco el presidente siguió su propio modelo ejecutado el 2 de Octubre de 1968 y el 10 de Junio de 1971 repitió el numerito para desarticular otra serie de protestas estudiantiles originadas en Monterrey el Batallón Olimpia para entonces eran los halcones igualmente se infiltraron en una marcha de estudiantes y combinados con el Ejército y la Policía provocaron una nueva masacre con esta jugada asesina el presidente se quitó de encima al diazordacista gobernador de Nuevo León Alfonso Martínez Domínguez un presidenciable muy incómodo y entonces regente del DF y además frenó brutalmente cualquier rebelión estudiantil y consolidó su poder omnímodo por otra parte el presidente se la pasó viajando con cortejos de sultán que incluían indígenas para que hicieran tortillas y trató de erigirse como líder del tercer mundo nada más entre 1975 y 76 recorrió Guyana Senegal Argelia India Sri Lanka Tanzania Arabia Kuwait Egipto Israel Jordania y Cuba su único gran acierto fue emular a Cárdenas y apoyar a los chilenos que sufrieron el golpe de estado contra Salvador Allende en 1973 pero al final rompió inútilmente con España y después se peleó con Israel que lo ridiculizó y obligó al canciller Emilio Rabasa a disculparse Don Luis furioso despidió a Rabasa y proclamó el mexicano nunca pide perdón Echeverría y su hiperactividad lo llevaron a crear centros turísticos como Cancún a fomentar invasiones de campesinos con fines políticos a burlarse y humillar a sus funcionarios a eliminar enemigos políticos como el líder electricista Rafael Galván el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Pablo González Casanova y el gobernador poblano Bautista O'Farril o agente suya que no le respondió como quiso como el joven gobernador de Sonora Carlos Viebrich también inventó partidos políticos como el socialista de los trabajadores para contrarrestar al PMT el mexicano de los trabajadores de Berto Castillo quien a pesar de las intimidaciones gangsteriles se negó a transar con Echeverría el único que se opuso al presidente y lo frenó fue Jesús Reyes Heroles presidente del PRI quien le impidió imponer al gobernador de Veracruz y después lo paró en seco en 1975 cuando como Miguel Alemán Echeverría quiso reelegirse al final se decía el presidente se volvió loco se peleó con el grupo Monterrey a causa del asesinato de Eugenio Garzasada y de paso con Televisa que apoyó a los regiomontanos después fue toda la clase empresarial la que repudió al presidente quien después de todo como sus predecesores les había permitido enriquecerse a su bus las derechas soltaron campañas de rumores la gasolina se acababa los libros de texto gratuito eran comunistas el gobierno aplicaba vacunas esterilizadoras y una devaluación era inminente además se propagaron incontables chistes algunos muy buenos de que Echeverría era un pendejo Díaz Ordaz estaba feliz a mí me reprocharon ser feo no ser pendejo decía ya que no pudo reelegirse el presidente cuando menos intentó el maximato con ese fin buscó al que creyó el más manejable del gabinete quien resultó su viejo amigo de la infancia José López Portillo a quien Echeverría metió en la política y en su mandato lo hizo director de la Comisión Federal de Electricidad y después secretario de Hacienda para taparlo dio línea para que surgieran siete candidatos de pseudo tapados después tuvo que madrugar a Reyes Heroles presidente del PRI para destapar a López Portillo a quien entonces se le fue encima la famosa cargada y el besamanos el candidato del PRI esa vez ya no tuvo competencia pues el PPS y el PARM se adhirieron a su candidatura y el PAN irimía serios conflictos internos tan severos que no pudo postular candidato Echeverría gobernó hasta el último minuto para desvanecer la tensión que naturalmente se centraba en el próximo presidente se lanzó contra el excélsor de Scherer García impuso al gobernador de Nayarit a pesar de que había perdido la votación contra el PPS y siguió su duelo contra la IP que soltó el rumor de un golpe de estado el 20 de noviembre fugó capitales y finalmente logró que el peso se devaluara después de 20 años de estabilidad lo que generó una escalada de aumentos de precios la paridad quedó finalmente en 22 pesos por dólar pero Echeverría siguió viajando por todo el país no decía adiós sino hasta luego y el 21 de noviembre todavía se dio el lujo de expropiar más de 130 mil hectáreas en el valle del Yaqui lo cual se dijo fue premeditación alevosía y ventaja Echeverría aumentó peligrosamente la deuda externa para sufragar sus gastos pero aún faltaba ver en acción a su sucesor entregaré con toda mi esperanza con toda mi certidumbre mexicano el mandato supremo de la república a José López Portillo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este segundo programa de tragicomedia mexicana pues ahora perseveren y acompáñenos también en el tercero que se va a poner muchísimo mejor porque seguiremos explorando las profundidades de nuestra historia recién yo soy José Agustín y les deseo muy buenas noches muy buenas noches mis queridos cuadernos ya estamos aquí nuevamente en tragicomedia mexicana este es el programa final de esta serie que hemos hecho basada en mis libros tragicomedia mexicana que narran la vida en México de 1940 a 1994 en esta ocasión la última nos tocará enfrentarnos a los sexenios que van de 1976 a 1982 del 82 al 88 y del 88 al 94 prepárense pues porque la cosa viene fuertecita después de los horrores de los últimos años de Luis Echeverría cuando José López Portillo llegó a la presidencia de México se le vio casi como un salvador además él nos empezó a decir que seríamos del primer mundo que seríamos ricos que éramos una potencia petrolera por tanto fue terrible y dolorosísimo cuando él acabó aullando como un perro en la casa que tenía en la colina del perro precisamente y a nosotros nos dejó verdaderamente tendidos en la lona vean ustedes José López Portillo se presentaba como un hombre de muchos talentos era abogado catedrático escritor filósofo pintor jinete tenista caratista boxeador atleta y gimnasta además de nieto del muy regular porfirista y homónimo escritor ya presidente primero anunció que el panorama de devaluación inflación desempleo rumores y desconfianza constituía condiciones críticas casi histéricas por lo que pidió una tregua y sorprendió a todos cuando se soltó a llorar por la suerte de los desposeídos para atajar a Echeverría que pretendía gobernar a través de él puso a Jesús Reyes Heroles como secretario de gobernación quien mandó a don Luis como embajador en las islas Fitchi y para compensar le pidió a Díaz Ordaz que aceptara la embajada de España con la que apenas se habían reiniciado las relaciones pero sin aviso don Gustavito un día se aburrió y dejó tirada la chamba don José también desató su nepotismo y cuatachismo al dar puestos importantes a su hijo José Ramón a sus hermanos Guillermo y Margarita a su viejo amigo Arturo Durazo a su alumno Miguel de la Madrid y a su amante Rosaluz Alegría don Pepe heredó una severa crisis económica que requirió el oxígeno salvador pero sumamente caro del Fondo Monetario Internacional el cual implicaba topes salariales aumentos de precios restricción del gasto público y devaluaciones fuera de su control la economía ya no se dirigía en Los Pinos sino en Washington pero el sagaz presidente tenía una carta bajo la manga su amigo Jorge Díaz Serrano aseguraba que México disponía de reservas petroleras por 60 mil millones de barriles como si vivía la crisis promovida por los árabes y el petróleo escaseaba México podía ser una potencia decisiva tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia decía López Portillo mientras sometía por la fuerza represiva a todos los sindicatos que protestaron por el tope salarial los yacimientos petroleros mexicanos eran reales y los centros financieros internacionales proporcionaron el dinero suficiente para perforar y extraer el oro negro los trabajos se hicieron con celeridad y pronto México tuvo los excedentes necesarios para pagar las usureras deudas con el FMI ya suenan las arcas se dijo pero el dinero del petróleo siempre se quedó entre la gente rica por lo que López Portillo a quien se veía como derechista y represor de los pobres procuró crear programas considerados populistas como Coplamar fortaleció a la Conasupo autorizó a que algunos sindicatos charros abriesen tiendas barateras y anunció que llevaría a la reforma agraria a sus máximas consecuencias una gran medida fue permitir que Reyes Heroles diseñase una reforma política que dio legalidad al partido comunista y amplió el número de partidos políticos eso sí por ningún motivo el gobierno cedió el control y la calificación de las elecciones en tanto el presidente se divertía poniendo y quitando altos funcionarios por puro capricho como a Reyes Heroles que también le había servido los cambios en el gabinete colocaron a nueva gente en la posibilidad de llegar a la presidencia como Miguel de la Madrid y Javier García Paniagua quienes con Jorge Díaz Serrano se volvieron los más visibles suspirantes para entonces el auge petrolero era una realidad por lo que don Pepe quiso conquistar el mundo con un plan mundial de energía se sentía poderosísimo gran estrella internacional y subestimó las molestias de Estados Unidos que para nada quería tener un vecino fuerte desde mediados de 1979 se reiniciaron las fugas de capital y en 1980 bajo presiones del Fondo Monetario Internacional se impuso el impuesto al valor agregado o IVA supuestamente para abatir la inflación por esas épocas ya se decía que la economía mexicana estaba sobrecalentada en 1981 vino el desastre cuando cayeron los precios del petróleo lo que aumentó la deuda externa aumentó el déficit comercial las exportaciones se desplomaron y la fuga de capitales adquirió proporciones escandalosas después aumentaron las tasas bancarias internacionales crecían los rumores de una devaluación los problemas económicos ya eran indetenibles la fuga de capitales se incrementaba y todo se dolarizaba la iniciativa privada exigía una devaluación y López Portillo se negó diciendo defenderé el peso como un perro con lo cual se ganó solamente que le dijeran el perro pero la salida de divisas no paraba el presidente no hizo caso y se concentró a regañadientes en elegir su asesor que resultó su alumno Miguel de la Madrid entonces secretario de programación quien lo adulaba hasta la ignominia bajo la asesoría de su joven lugarteniente Carlos Salinas de Gortari esto implicó que Díaz Serrano se descobijara y perdiera la oportunidad de ser presidente al poco rato incluso fue eliminado del gabinete García Paniagua también se molestó notoriamente todo esto indicaba una merma severa en el poder presidencial y López Portillo mismo se convirtió en sinónimo de corrupción por su tendencia a aceptar regalitos en 1982 la fuga de capitales era una sangría y en febrero el peso finalmente se desplomó y se estableció un tardío control de cambios nada de eso sirvió y los financieros empezaron a exigir otra devaluación en agosto ninguna institución financiera quiso prestarle dinero a México que se hallaba en la bancarrota en las elecciones de la Madrid ganó sin problemas pero nadie se imaginaba que López Portillo aterraría el mundo financiero y que aprovecharía su último informe para decretar la nacionalización de la banca control de cambios paridad fija y un manejo férreo de importaciones y exportaciones al anunciar todo esto el presidente volvió a llorar al decir ya nos saquearon no nos volverán a saquear ante esto las derechas indignadas pegaron de alaridos e iniciaron una campaña feroz contra el perro ojolopo de la cual él ya nunca se pudo recuperar pues sí señores después de un presidente pelón tuvimos un presidente chillón pero los que debimos haber llorado debimos haber sido nosotros porque nos dejó en condiciones verdaderamente graves y eso se notó en el siguiente sexenio de Miguel de la Madrid vuelvan con nosotros en unos segundos para que continuemos con estas historias terribles de la vida real ya estamos de nuevo en tragicomedia mexicana 1982 terminó en medio de una de las crisis económicas más severas del país la devaluación resultó absolutamente devastadora e inició lo que se le conoció como la década perdida el gobierno de Miguel de la Madrid uno de los hombres más grises y sin chiste que han existido en la historia de nuestra nación fue en realidad solamente el preludio para que pudiera llegar el que estaba detrás de él el que se dijo que finalmente iba a ser el que se reelegía por primera vez en la historia de nuestro país que fue Carlos Salinas de Gortari pero veamos cómo ocurrió todo esto en diciembre de 1982 México parecía hallarse en uno de los peores momentos de su historia las cosas no se pusieron más cardíacas porque los tiempos de López Portillo estaban a punto de concluir todo mundo esperaba el nuevo sexenio las cosas tendrían que mejorar a partir del primero de diciembre pero el flamante presidente Miguel de la Madrid descabezó toda ilusión y dramatizó explicó entonces que la crisis no era transitoria sino estructural el sistema ya se había agotado y debía reformarse radicalmente pero su propuesta de cambio salvador era el capitalismo salvaje el neoliberalismo que promovían Estados Unidos e Inglaterra por las razones que fuesen no había dinero el Fondo Monetario Internacional entró al rescate de nuevo con un crédito pero impuso condiciones draconianas para empezar una devaluación de 70 a 150 pesos por dólar aumentos despiadados de los precios cese de miles de trabajadores y salarios congelados para los que conservaron la chamba los ilusos de la clase media que aspiraban a ser nuevos ricos con el auge petrolero acabaron como nuevos pobres se dijo entonces que de la Madrid nos trajo el paraíso del consumismo todos con su mismo traje con su mismo par de zapatos y con su mismo chon para disfrazar esos ímpetus entreguistas de la Madrid aventó la renovación moral o sea una lucha severa contra la corrupción pero esto solo fue un pretexto para vengarse de Jorge Díaz Serrano quien se había atrevido a disputarle la presidencia y quien perdió su fuero y pasó todo el sexenio en la cárcel al igual que Arturo Durazo corruptísimo exdirector de la policía y viejo amigo del expresidente pero el principal de los peces gordos era el mismísimo López Portillo él no visitó la cárcel pero de Don Pepe pasó López por Pillo Jolopo o el perro y fue tema de incontables chistes y burlas de la Madrid era un hombre deslucido carente de brillantez y de quien se rumoraba su lejanía en el trato con las señoras la cabeza de esta nueva casta el joven secretario de programación y presupuesto Carlos Salinas de Gortari a su vez se apoyaba en José Córdoba Montoya un francés que deslumbró a la malinchista generación del cambio buena parte del sistema comprendió que esta nueva banda se había saltado todas las trancas y estaba a punto de tomar control del régimen entre ellos se hallaba muy combativo Joaquín Hernández Galicia líder de los petroleros conocido como La Quina otros descontentos fueron Cuauhtémoc Cárdenas gobernador de Michoacán y Porfirio Muñoz Ledo representante en la ONU ellos eran una oposición real y fuerte a la familia feliz a diferencia de la izquierda que nomás no la hacía a pesar de que se formó el PESUM el socialista unificado que venía del viejo partido comunista al partido mexicano de los trabajadores o PMT lo comandaban Everto Castillo y Demetrio Iballejo pero los dos acabaron peleándose al PAN en cambio tras sortear su crisis interna lo favoreció la impopularidad del gobierno y empezó a cachar votos suficientes para ganar las alcaldías de ciudades importantes de Chihuahua Guanajuato y Durango esto preocupó seriamente al gobierno que mediante la vieja alquimia electoral le robó al PAN la gubernatura de Baja California y las alcaldías de Matamoros Culiacán y Puebla en todo momento Miguel de la Madrid aseguraba que hacía lo correcto la economía no crecía la devaluación aumentaba y una despiadada pobreza avanzaba con las correspondientes protestas sociales por lo que en el primero de mayo alguien tiró una bomba molotov al balcón presidencial como México se apuntó para sede del campeonato mundial de 1986 la gente gritaba no queremos goles queremos frijoles pero el secretario de programación Carlos Salinas no paraba de recortar el gasto público por lo que empezaron a decirle Salinas Recortari de la Madrid contuvo un poco la ferocidad gringa con la participación en el grupo Contadora que apoyaba a la revolución nicaragüense pero Estados Unidos desplegó su poder cuando los narcotraficantes que crecían sin control asesinaron a Enrique Camarena un agente de la DEA para entonces la delincuencia el subempleo y la drogadicción aumentaban alarmantemente y Estados Unidos pintaba a México como un desorden ingobernable para colmo el alfamado columnista Manuel Buendía fue ejecutado quizá para desalentar la libertad de expresión que se ejercitaba cada vez más a pesar de los intentos gubernamentales por no perder el control de los medios en septiembre de 1985 tuvo lugar el terremoto más devastador de la historia del país hubo miles de muertos y damnificados además de que se desplomaron muchos edificios de la Ciudad de México que fue declarada zona de desastre pero el gobierno de De la Madrid se vio insensible e inepto por lo que la ciudadanía chilanga reaccionó con fuerza y se encargó del rescate mientras los soldados llegaban con metralletas en vez de picos y palas esta manifestó su repudio a las autoridades durante el campeonato mundial de fútbol en 1986 cuando decenas de miles le gritaron culero al presidente el fútbol distrajo a la gente pero la escasez de dinero alarmaba y la deuda crecía además los problemas políticos se agudizaron cuando el PRI llevó a cabo un fraude patriótico para impedir que el PAN se quedara con la gubernatura de Chihuahua los panistas recurrieron a la resistencia civil pero no obtuvieron nada así llegó la sucesión presidencial de la Madrid había elegido a Carlos Salinas de Gortari y quiso taparlo con otros ocho distinguidos PRIistas como precandidatos pero nadie se tragó el cuento en especial Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo quienes formaron una corriente democrática hasta que fueron expulsados del partido oficial y formaron entonces el Frente Democrático Nacional compuesto por el viejo PARM el PPS el PST el PCD y al final el PMT de Berto Castillo quien cedió su candidatura a Cárdenas el PAN postuló al empresario Manuel Cloutier pero el PRI estaba seguro de ganar por las buenas o por las malas además se tuvo que lidiar con los estudiantes universitarios que se alzaron en huelga ante las reformas regresivas del rector Jorge Carpizo también fue un escándalo el crack de la bolsa de valores después de una fiebre especulativa en la que mucha gente cayó y más tarde perdió todo lo que tenía además de las compras masivas de dólares hicieron que el peso se devaluara en otro 30% en las campañas presidenciales el gobierno advirtió demasiado tarde que la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas se robustecía los PRI estaban tan seguros de su aplanadora que subestimaron por completo el descontento de la población y la unión de las izquierdas en el Frente Democrático Nacional se inició una guerra sucia contra el FDN pero ya no sirvió así es que la familia Feliz mejor afinó los mecanismos del fraude electoral pero el 6 de julio de 1988 la votación resultó tan abundante para Cárdenas que Gobernación prefirió arguir que el sistema se había caído para poder arreglar el triunfo de Salinas nadie se tragó ese cuento mayúsculo y el final del sexenio fue cardíaco pero al final el estado de ánimo del país era oscurísimo pues como la ven no contento con habernos ofrecido la década perdida Miguel de la Madrid todavía tuvo el descaro de ofrecernos uno de los más terribles fraudes electorales que han ocurrido en nuestro país algo que conmocionó verdaderamente a México y que además nos dejó como herencia al peloncito Carlos Salinas de Gortari pero de él hablaremos dentro de unos instantes acompáñanos ya estamos de regreso en Tragicomedia Mexicana donde nos toca encarar al señor Carlos Salinas de Gortari quien para curar su ilegitimidad trató de dar golpes por todas partes los dio movió al país enteramente de cabeza creó toda una serie de circunstancias que nos siguen afectando en la actualidad y finalmente nos otorgó uno de los peores fines del sexenio que han habido jamás Consciente de la ilegitimidad de su elección Carlos Salinas de Gortari decidió dar un golpe fuerte que además le permitiera vengarse de un enemigo peligroso Empezando enero de 1989 el ejército y la policía asaltaron la casa del cacique petrolero Joaquín Hernández La Quina que entre otras cosas había publicado el pasquín Un asesino en la silla en el que denunciaba la muerte de una sirvienta a manos del niñito Carlitos Salinas de Gortari La Quina fue a dar a la cárcel y no salió hasta avanzado el siguiente sexenio Para compensar también se arrestó al financiero Eduardo Legorreta solo que él fue liberado al poco tiempo Después Salinas eliminó a Carlos Jonguitud el líder caciquil del sindicato de maestros y en su lugar puso a Elvester Gordillo Una vez más un cacique corrupto era removido desde arriba pero en vez de impulsar la democracia interna de los sindicatos el presidente impuso a otro líder tan dúctil como el anterior Un nuevo golpe mediático de Salinas fue la renegociación de la deuda externa Solo con la finta de una suspensión de pagos logró un nuevo crédito de 2 mil millones de dólares Como la supuesta renegociación en la práctica no fue nada Salinas propuso a Estados Unidos un tratado de libre comercio Los gringos felices aceptaron en el acto y dijeron que desde la compra de Luisiana y Alaska no había habido algo tan ventajoso para ellos Ya picado Salinas le dio duro a las privatizaciones y en 1993 de las 1.115 empresas estatales quedaban 213 Además como en el caso de la compañía minera de Cananea el gobierno sometió a obreros por la fuerza después declaraba la quiebra se limpiaban las deudas y después las empresas se vendían a precios irrisorios Las quiebras instantáneas siguieron con Mexicana de Aviación la compañía minera del Monte y por supuesto teléfonos de México que casi fue regalado a Carlos Slim quien con eso llegaría a ser uno de los hombres más ricos del mundo Luego vino la banca y 18 bancos saneados y baratísimos se vendieron en paquetes entre 1991 y 1992 En los sexenios siguientes los nuevos dueños a su vez vendieron los bancos a grandes grupos extranjeros En el frenesí privatizador no se salvaron altos hornos de México Dina Tabamex Ingenios Azucareros y la televisión estatal que se dio al mueblero Ricardo Salinas Pliego quien incluso recibió dinero de Raúl el hermano incómodo del presidente para poder comprar lo que después fue Televisión Azteca Otra medida de Salinas apoyada por los medios fue el Programa Nacional de Solidaridad o PRONASOL que le sirvió para infinitas operaciones políticas electoreras económicas y para comprar al que se dejara El PRONASOL se fortaleció tanto que se creyó que era la base de un nuevo partido político que sustituiría al PRI Políticamente Salinas se concentró en combatir con todas sus mañas al recién creado PRD Partido de la Revolución Democrática cuya cabeza era Cuauhtémoc Cárdenas Ni los veo ni los oigo decía Salinas Con el PAN todo fue distinto se le reconocieron triunfos en Baja California Guanajuato y Yucatán El PAN apoyó la disquerreforma electoral de 1989 que volvió a dejar el control y calificación de las elecciones en manos del gobierno y por eso en las elecciones intermedias el PRI cínica e impunemente volvió al carro completo En las elecciones de la gubernatura de Guanajuato Salinas inauguró las concertasesiones en las que el voto no contaba nada porque se imponían los acuerdos en lo oscurito entre el PRI y el PAN Con un poder enorme Salinas hizo entonces lo que se le dio la gana como las reformas al artículo 130 para establecer relaciones con el Vaticano y dar sitio político a la curia católica También reformó el artículo 27 para privatizar el campo a través del desmantelamiento de los ejidos Esto naturalmente hizo que aumentara el flujo de migrantes a Estados Unidos Pero para entonces Salinas contaba con el apoyo de toda la oligarquía y gran parte de la clase media En Estados Unidos lo adoraban y en el resto del mundo se le veía como un joven reformador que buscaba como en Rusia una perestroika con glasnot O sea una reforma democrática con transparencia Pero en México no había ni una ni otra En la terca realidad eso sí el narcotráfico había crecido espectacularmente y los cárteles mexicanos de Tijuana Sinaloa y el Golfo rivalizaban ya con los colombianos Altas esferas del gobierno los arropaban Pero eso se minimizaba y Salinas con tanto poder cometió el error de Miguel Alemán y Luis Echeverría y quiso reelegirse Él tampoco pudo con lo que empezó a divertirse con el juego del tapado en el cual Luis Donaldo Colosio y Manuel Camacho Solís eran los más fuertes suspirantes Pero las cosas se empezaron a descomponer en 1993 donde el cardenal Juan José Posadas murió en medio de narcotraficantes Nadie creyó la explicación Nintendo que por televisión dio el procurador de justicia Y empezando en 1994 cuando se iniciaba oficialmente el TLC vino el alzamiento del ejército zapatista EZLN de indígenas chapanecos cuyo líder indiscutible resultó poco después el subcomandante Marcos con su capucha pipa gran humor y capacidad para versificar quien se volvió gran celebridad internacional En un principio Salinas quiso aplastar la rebelión indígena pero pronto cambió de táctica y decidió aprovechar las circunstancias para meterle calambres a Luis Donaldo Colosio ya ungido como candidato del PRI con las negociaciones en Chiapas que encargó a Manuel Camacho Así fue que además de la preocupante rebelión indígena ahora resultaba que ni siquiera el candidato Colosio estaba seguro No se hagan bolas decía Salinas muerto de la risa pero lo real fue que a fines de marzo Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Baja California El gran asesor de Salinas José Córdoba había preparado ya a Ernesto Sevillo como alterno y en efecto él aturdido e impreparado fue el nuevo candidato del PRI Las negociaciones con Marcos y el STLN se habían estancado y en julio vinieron las elecciones en las que Cuauhtémoc Cárdenas fue el gran perdedor El candidato del PAN Diego Fernández de Ceballos se hizo chiquito para que Ernesto Cerillo pudiera ser el nuevo presidente pero el colmo vino poco después cuando el excuñado de Salinas José Francisco Ruiz Macieux que iba para líder priista del Congreso también fue asesinado El país vivía tensiones tremendas y para entonces era visible una fuerte fuga de capitales La quiebre económica estaba a la vista Salinas se negó a devaluar la moneda y poco después de que a regañadientes entregó el poder en diciembre de 1994 ocurrió una de las más terribles crisis económicas que ha vivido este pobre país Pues Carlos Salinas de Gortari se fue pero nos dejó asesinatos nos dejó un alzamiento guerrillero y por si fuera poco nos hundió en una de las peores crisis que han tenido lugar en nuestro país Con estos acontecimientos no precisamente gratos concluimos nuestra serie de programas basados en el libro Tragicomedia Mexicana una crónica histórica que narra la vida de México de 1940 a 1994 Ha sido una gran felicidad para mí estar con ustedes y les agradezco muchísimo su presencia Muy buenas noches que no me ¡Suscríbete al canal!